captamos el agua que captan las genas de los laberos número 4 ya y viene aquí a lo que es solo la posa de alimentación, posa número 1, posa número 2 ya y pasa al primer tanque de reacción el primer tanque de reacción ¿cuál es? este de acá este de acá y de ahí y ahí le agrega cal y pasa al segundo tanque donde se agrega otro reactivo que es el CIMAT ya para formar el tema de los hidrosbios metálicos el que estamos viendo al frente, ese es el segundo tanque este es el primero, el segundo está detrás por eso a ver, a ver, a ver este es el primer tanque este es el segundo ya y en el primer tanque, ¿qué porcentaje de cal al agua le echas? o ¿qué cantidad de cal? va a ser de acuerdo a mi pH para llevarlo hasta 11.5 hacia tu pH tiene que ser 11.5 sí, para que se estén otros reactivos ya tiene que ser 11.5 ya, posteriormente eso o sea, vas agregando ahí cal hasta que alcances 11.5 sí, correcto de ahí recién pasa al... al segundo tanque al segundo tanque al segundo tanque ya, de ahí en el segundo tanque echamos OXIMAX es un oxidante fuerte ya en el tercer tanque estamos lo que es Redimex en el segundo OXIMAX sí en el tercero Redimex Redimex ya en el cuarto hecho coagulante y en el quinto hecho floculante cuarto y quinto ya cuarto coagulante y quinto floculante floculante sí y en los dos tanques pequeños que se ven allá al fondo oye, el pequeño es el quinto ya, ahí que floculante o sea, aquí el quinto floculante el cuarto floculante el quinto floculante y el último en el cuarto coagulante ya y en el quinto floculante floculante ya, muy bien y el último tanque que se ve ahí no es en uso todavía lo tendríamos como stand-by ah, lo tienes stand-by sí para cuando hay alguna emergencia en este tanque de acá en el tercero correcto de ahí pasea hacia el último hacia el último sí y ahí es agua ya tratada pasa a la posa de clarificación y con cuánto de pH sale sale en pH de 10 a de 10 hasta 11 11, 12 de 10 a 11 sí eso es lo que sí y en el último tanque el tanque 6 ahí regulamos el pH lo que manda a la marra ¿dónde allá? sí ah, en este tanque sí y aquí cuánto es el pH que sale de ese tanque lo manejamos entre 7 y 7 puntos de 7 hasta 8 de 7 a 8 ya, lo óptimo lo óptimo y ahí es agua la portuguería se manda a lo que hace la posa de colectación ya si se manda a si pego ah, muy bien